Serían muchos rumores los cuales te contactaban aquí con uno de los jugadores que había dado positivo en la jornada 1 por el empujero. Nos decías al final que ibas a averiguar a ver qué había sucedido. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué te han dicho? ¿Qué sabes? ¿Estás informado de algo? No, simplemente vamos a esperar indicaciones. Se tiene que llevar un procedimiento. Yo fui de los jugadores que fue en la primera jornada al examen de antidopaje. Pero estoy tranquilo. Sé que se tiene que llevar un procedimiento y hay que esperar por lo que me indicaron solamente. Chuy, ¿no te acercaste finalmente con la comisión disciplinaria? Como le habías dicho, ¿no tienes contacto con ellos? No, hablé ahora con el director deportivo y bueno, a ellos no se les ha indicado nada tampoco y bueno, vamos a esperar. Lo que sí me dicen es que se tiene que llevar un procedimiento al cual hay que esperar indicaciones. Pero bueno, cualquiera que resultara positivo en este caso sabemos que seguramente es por el ingeste del alimento, ¿no? Que en este caso es la carne de res y en el cual pues uno lo hace cotidianamente, ¿no? En la dieta diaria en casa. ¿La directiva fue lo que te recomienda? O sea, ¿mejor esperar y están preparados con cualquier situación para poder detenerte aquí o a Madrid? No, el que haya sido. La verdad que estamos tranquilos por ese lado. Sabemos que no se ha hecho consumo por sacar ventaja y sabemos que siempre ha sido por... Bueno, en otras ocasiones ya ha salido, ¿no? Que fue por la ingesta de alimentos y por ese lado estamos tranquilos. Jamás hemos sacado ventaja de ningún tipo de sustancia en el deporte. Y bueno, más tranquilo me deja, ¿no? Que previo a viajar a confederaciones se nos hicieron los exámenes y no salió nada. Posteriormente en Copa Confederaciones la guada llega directamente a hacernos ese chequeo a las 7 de la mañana y bueno, tampoco sale nada positivo previo al inicio del torneo de igual manera y no salió nada. La verdad por ese lado estoy tranquilo y bueno, me imagino que los compañeros también. ¿No se vitaliza en ese sentido? ¿La directiva que te ha dicho? No, simplemente que esté tranquilo, que hay que esperar el procedimiento, las indicaciones que nos diga, en este caso la disciplinaria o la gente indicada. Y nada más. Mi memo en este caso está enterado de todo lo que está sucediendo. Bueno, se entera por medio de la prensa, claro. Pero bueno, por ese lado está tranquilo. Me dice que simplemente me dedique a trabajar de igual manera y que me concentre en el partido del sábado. ¿Tú crees jugando contra Chivas este sábado? Sí, sí, yo estoy concentrado, mentalizado en jugar el próximo sábado, previamente Dios y bueno, vamos a seguir trabajando de la misma manera. El martes Jesús decía en la Comisión Disciplinaria que ya había avisado a los clubes que los jugadores, los dos jugadores que habían dado positivo no podían jugar. Sin embargo, en todos los clubes dicen que no se les ha notificado nada. Ya ayer jugaron tres futbolistas en Copa, de los que presentaron el examen. ¿Esto qué genera en ustedes? ¿Les genera mayor confusión, mayor intranquilidad? El hecho de que, aunque se haya dicho que ya se avisó a los clubes, pues los clubes manifiesten que no hay no confusión. Bueno, en lo personal yo estoy tranquilo. Sé que no he consumido ninguna sustancia prohibida, lo cual, pues si se llegara a hacer alguna otra prueba, estoy tranquilo y esperar indicaciones, ¿no? De que si tengo que hacerla nuevamente, no tengo ningún problema. Sé que se ha levantado mucho revuelo y bueno, claro que hay que ponerle la importancia de vida, ¿no? Y en este caso, los que han salido en el pasado siempre ha sido, bueno, en este caso por la ingesta de alimentos, los cuales de parte del gobierno, del organismo indicado, pues tienen que poner más atención, cuidar las redes que no estén contaminadas, ¿no? Puesto que uno va con toda la confianza a comprar su despensa, los alimentos de la semana, y bueno, uno espera que siempre la carne de compras, pues no esté nada contaminado. Por lo tanto, no hay confusión, no hay confusión hablando de este tema, te lo pregunto, porque la UADA y el laboratorio de Conare dicen que hoy por hoy no hay una forma de determinar que el positivo porque el embutelol sea por ingesta de alimentos o por una administración directa. O sea, ¿tú no tienes confusión con respecto a este tema? Simplemente nos han dicho, también depende mucho de los niveles que aparezcan. Sabemos que son niveles bajos, pues es por la ingesta de alimentos, en este caso de la carne de res. Sabemos que si hay este problema a nivel nacional de salud, y bueno, simplemente hay que poner más atención, en este caso pues, por lo que está sucediendo ahora vamos a tratar de eliminar, ¿no? El consumo, o poner más atención donde se compra ese tipo de alimentos. No, no he tenido ningún acercamiento, pero por ese lado también estoy tranquilo, me imagino ya me hubieran informado cualquier situación. Y por ese lado estoy tranquilo, ahora pensando en el partido de sábado simplemente, también, pues, a la espera también de la lista, ¿no? De la selección, esperemos estar en esa lista y bueno, simplemente dedicarnos a trabajar. ¿Al parecer o no aparecer en esta lista sería un vicio de algo, Jesús? Podría ser, vamos a esperar que lo que sucede, como te digo, simplemente me voy a dedicar a trabajar, saber que se tiene que llevar un procedimiento como me indicaron y nada más. Yo creo que eso es lo único que nos queda. Eso ya se ha dicho el cargo. ¿Te parece que la forma de cómo la liga ha manejado la situación, en el sentido de que revela que hay dos personas que tienen dos pibes? ¿Y esto genera una serie de especulaciones que pueden involucrar a gente inocente? Bueno, se involucra y, pues, ahorita todos estamos involucrados, ¿no? Los jugadores que fuimos en la jornada uno, pero, pues, debemos estar tranquilos también. Sabemos que no es un problema por el cual nosotros quisimos sacar ventaja, ¿no? De esta situación y simplemente, pues, ha sido por la ingesta, ¿no? De algún alimento. Por ese lado debemos estar tranquilos simplemente y, bueno, tratar de... De que el gobierno mejore en este aspecto, ¿no? Para que estemos más tranquilos cuando vayamos a consumir algún alimento. Ha sido una semana de ver parte importante ante Chivas. ¿Todo esto ha desconcentrado en algo al grupo, la situación que esté pendiente de ti? Bueno, ellos siempre me han mostrado el apoyo, a mí, a Madrid, como siempre, ¿no? Y, bueno, por ese lado el equipo está trabajando muy concentrado. Yo, por mi parte, claro, le tengo que poner la atención debida, ¿no? Por medio de ustedes me estoy enterando de algunas situaciones. Pero estoy tranquilo también, sabiendo de que no he cometido alguna falta. Y, bueno, simplemente voy a seguir trabajando de la misma manera y preparado para el partido del próximo sábado. ¿No te molesta que no se hable claro, que no se diga de una vez por todas quiénes serían? ¿Para que ustedes o el resto de jugadores que a lo mejor están en ese tipo de situaciones y estén tranquilos? Pues tranquilo estoy, la verdad, no me incomoda, ¿no? La verdad que ellos sabrán cómo manejarlo, esperemos que sea de la mejor manera. Y, bueno, no sabemos si realmente se vayan a decir los nombres o no, pero por ese lado estoy tranquilo. ¿Molesta que no se den los nombres, pero tu nombre siempre esté ahí, siempre? La verdad que me tiene sin cuidado. Yo sé cuándo he cometido alguna falta o cuándo no. Y la verdad que por este lado estoy muy tranquilo. Consciente de que simplemente me tengo que dedicar a mi trabajo y listo, nada más. Chuy, ¿te sientes completamente en los dosis limpios por todo lo que has dicho en esta parte? Sí, estoy tranquilo, la verdad que simplemente dedicándome a mi trabajo y nada más. Por ese tema, la verdad que me tiene sin cuidado. Bueno, la atención debida nada más, ¿verdad? Pero de ahí en más no hay ningún problema. ¿Y tú descartarías que seas uno de los inocados? Soy de los que fui al día del dopaje, al antidoping. Y si estoy o no estoy, bueno, estoy tranquilo porque jamás he sacado ventaja por consumir alguna substancia. Como te comentaba al inicio, han hecho exámenes. Bueno, en las olimpiadas me tocó también hacerme el examen. En confederaciones me ha tocado y, bueno, en ningún momento ha salido positivo. ¿Los otros antecedentes descartarías? ¿Hace poco te acabas de decir un examen que las confederaciones descartarías? Sí, y también previo al inicio del torneo también me hicieron otra prueba. Bueno, a los que veníamos de selección me hicieron otra prueba y la verdad que por ese lado estoy muy tranquilo. Y bueno, en dado caso que pasara algo a alguno de los compañeros o a mí en lo personal que sea positivo, de igual manera estamos tranquilos porque sabemos que es un problema de una ingesta de un alimento. No, 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 no.